La luna aún está en el signo de Libra a los 26 grados 41 y el sol la está esperando y le dice vení, vení, porque va a estar la luna nueva el día de mañana. Hoy el cielo, sí, parece tal cual, parece caparucita. La disposición del cielo está en conjunción perfecta entre la luna y Mercurio, que se los había dicho ayer, es ahora. O sea, 26 grados 39 Mercurio, 26 grados 41 la luna. O sea, están conjuntos, están uno al lado del otro. Entonces, ¿qué genera eso? Que las emociones, que uno pueda comunicar las emociones. La luna es la que conecta con la emoción y Mercurio es el mensajero de los dioses, entonces es el que puede contarle a los demás lo que te pasa. Entonces, hoy hay cosas buenas para contar y además esta conjunción está cuadrando en este momento con Plutón, que está en Capricornio a los 24 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el correr de hoy, hoy, desde ahora hasta la noche, podemos hacer confesiones impensadas. También los invito a estar como muy atentos a las noticias. Eso para mí es como una manera muy didáctica de observar la astrología, ¿no? Las noticias que hemos tenido los últimos días, de comparar qué es lo que se comenta, qué es, por ejemplo, lo que es tendencia en Twitter, ¿no? Que es de qué se habla, de qué habla el mundo. Eso es súper importante porque cuando uno lo entiende en lo macro, después cuando lo pasamos a lo personal, queda muy lógico, queda muy claro. Bueno, para mí la astrología es una herramienta, una herramienta de autoconocimiento, no es algo predictivo, pero sí es como decir, bueno, yo hoy tengo esto, esto es lo que hay y yo puedo hacer con esto, esto, ¿no? Es como algo, una herramienta práctica, que eso es lo que yo deseo de corazón, que se convierta la astrología en tu vida. Entonces, por otro lado, también Saturno desde Acuario está como teniendo intervenciones con este manojito de planetas que es Mercurio, la Luna, Marte, el Sol, ¿no? Hay como intervenciones de eso que tienen que ver con las exigencias. Saturno pone mucha exigencia, pero como Saturno se lleva muy bien con Libra, la Luna aún está en Libra, esa situación hace ser muy exigente e intentar ser muy equilibrado en lo que vamos a decir o hacer. Entonces, Aries, todavía tenés que tener cuidado de lo que decís a los que están contigo porque podés pecar así de sincero. Está muy bien ser sincero, pero tampoco es me desnudo frente, desnudo mi alma frente a cualquiera. Hay gente que sí, que vale la pena, hay gente que no vale la pena ni que le di que es medio segundo de tu vida para explicarle nada. Entonces, me di muy bien lo que estás hablando y con quién. Mañana es una Luna súper importante para vos porque es una Luna muy emocional, muy profunda emocional. Puede tener como varias facetas esta Luna que se pueden como barajar. Una, que sea algo inesperado o sorpresivo. Otra, es que me encuentro con una situación pasada para poderla resolver. Tengo que acordar siempre de eso. Me pasa esto, pero de vuelta la misma canción, ¿no? De vuelta lo mismo. Sí, pero ¿esto quedó resuelto? ¿Verdaderamente dijiste que no? ¿O verdaderamente dijiste esto me molestaba? ¿O quisiste decirlo y lo dijiste más o menos y no quedó claro? Si lo hiciste todo más o menos, seguramente entre hoy y mañana vuelva la historia a repetirse y vos tengas que decir, che, mirá que no, esto no va más. Así yo no lo quiero. Pero animate. Animate porque se puede. Te podés animar de lo que vos quieras. Vamos con Tauro. Momento de conectar con la responsabilidad y con el trabajo. Es un momento muy limitante el día de hoy. Esta Luna es limitante. Más allá de lo que uno puede sentir en este momento, genera nuevas oportunidades. Venus está en Sagitario. Es que es tu regente. Eso hace que vos, de alguna manera, tengas como una ganas de expandirte a costa de cualquier cosa. Es como, yo hago lo que quiero porque en realidad mi Venus, que es como mi seducción, mi cara bonita, me permite todo. Sí, pero cuidado, porque hay otros planetas que están diciendo, te estás metiendo en un territorio que no te va a quedar cómodo y que después vas a quedar como empantanado. O sea que hay como que manejarse con prudencia. Mañana. Mañana es la Luna nueva de tu opuesto complementario. Por lo tanto, vas a estar totalmente vinculada con la lunación de mañana. Además, Urano te está visitando. Esto significa que puede haber cualquier noticia que realmente sea súper interesante. Que vos digas, pero ¿esto qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la vida puede cambiar y Tauro está en eterna transformación. Creo que es uno de los signos que está más transformado. Toda la cruz fija, pero especialmente Tauro por la visita de Urano. O sea que espera mañana un día realmente importante para tener contacto con los otros. Vamos con Géminis. Esta Luna es divina, creativa, romántica, te sentís lindo, pensás que podés hacer algo. Es como disfrute, 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 sonrisa y pasarla bien. Genial. Mañana. La cosa empieza a cambiar porque la luna de mañana te exige, te tira de la oreja y vos decís, che, pero no para... Sí, hay que organizarse. El trabajo tiene que ser ordenado. Si no, vas por mal camino. Cáncer. Estás en contacto con lo territorial, con la casa, con la familia. Son momentos súper importantes que realmente los tenés que tener claros. Es como, bueno, voy a ordenar mi casa. ¿Cuál es nuestra primer casa? Nuestro cuerpo. ¿No? Y lo primero para tener ordenado el cuerpo es acá adentro. No tengas miedo a hacer terapia, no tengas miedo a pedir ayuda. No debemos tener miedo a eso. O sea, nuestros fantasmas desaparecen cuando encendemos la luz. Eso es así. Y este otro cuerpo, el cuerpo es como también, es nuestro primer hábitat, ese espacio personal al que te hablo. Entonces, bueno, preocupación de primero estar bien, de sentirte bien y de estar como siendo coherente con lo que sentís, con lo que pensás y con lo que hacés. Y después vamos como haciéndolo crecer, ¿no? Como mi metro, después la habitación que ocupo, después la casa, después la familia. Y de a poco las cosas se van ordenando. Los zapallos en el carro se ordenan andando, en marcha, una cosa así. No, capaz que los puse al revés, pero más o menos. Mañana, divina luna para vos. Mañana, cáncer. Es la luna de lo creativo, la semilla del origen de aquello que vas a crear. O sea, que realmente mañana no lo podés dejar pasar. Mañana tiene que ser un día donde vos piensas, bueno, yo con esto yo quiero hacer algo. Y este algo que quiero hacer para mí es importante. Y yo creo que debemos, en lunas así y disposiciones del cielo tan importantes, tenerlas en cuenta. Ok, yo creo que realmente hagas contacto con la energía de hoy y de mañana. Y mañana especialmente. Leo, comunicando, vendiendo, negociando, hablando, mandando mensajes. Animate a mandar ese mensaje, animate a hacer esa llamada, animate a mandar ese mail. Animate a lo que sea, porque hay muchas posibilidades. Mañana, empezás como a contactar con lo territorial. Primero la casa, la familia, sentirte cómodo, capaz que querés mudarte, capaz que querés cambiar algo en la casa, capaz que querés cambiar el vínculo entre las personas con las que compartís tu día. Estamos en un muy buen momento para hablar y estamos en un muy buen momento para sanar. Para mí la luna de mañana es una luna súper sanadora. La podemos ver de mil maneras la luna de mañana, ¿no? La sexual, la del dinero, la del sorpresa, la de esto, la del otro. A mí me encantan todas esas oportunidades que nos da esta luna. A mí me encanta pensar que es la luna que nos da la oportunidad de sanar las heridas muy dolorosas del pasado, ¿no? Ese niño herido que todos llevamos adentro, mañana tiene la capacidad de tener voz y decir, vos me hiciste tal cosa. O sea que, es como eso. Si decís, pero yo siempre estoy revolviendo la misma olla que sale olor a caca. Claro, pero si no la revolvemos, la vaciamos bien y la lavamos, cada vez que voy a destapar esa olla va a haber olor a caca. Sacala de una vez, tirala toda y ya está. Y vamos a poder salir porque este año es muy importante y el próximo año nos invita a sumergirnos en nuestras emociones. Y si no tenemos contacto con la emoción, si no la atravesamos, se complica. Virgo, estamos en un momento de contactar con lo económico. Te dije ayer, cualquier simpatía que tenga que ver con la economía, en magia tenés un montón y en el camino de la luna, un capítulo específico de magia lunar y económica. O sea que, contactá con eso. Si la vida económica tuya no está buena, bueno, hay que hacerse cargo y ver que hay que cambiar. Mañana la luna de la comunicación. Es una luna básica de comunicación, la luna nueva de comunicación. ¿Qué tengo para decir? ¿Qué voy a decir? ¿Y a quién se lo voy a decir? Además, todo eso. Ahora vamos con Libra. La luna aún te está visitando, conjunta en este momento con Mercurio. La ligereza mental, sos así como un súper. Es un muy buen momento, disfrútalo. Muy buen momento porque también a esta conjunción se unen Plutón, también se está uniendo Júpiter desde Acuario. Hay como cuadra Plutón y hace Trígono Júpiter. O sea que es probable que durante el día de hoy tengas como esa sensación de decir pero qué cosas más disonantes. O sea, vas a esto y pasa a esto otro en el mismo momento. O sea, recibo las mismas noticias. Y bueno, disfrutalas porque van por ahí. Mañana la luna nueva, la luna nueva de lo económico. Es como que tenés la semilla por un lado, el sobrecito de nylon todavía cerrada. Tenés la tierra, tenés el agua. Y bueno, sos vos el dueño de elegir cuál semilla, cuál tierra, qué cantidad de agua, en qué maceta querés hacer crecer eso que te pertenece como recursos. O sea que para mí es súper importante que mañana le prestes especial atención a la lunación. Escorpio, esperando, ansioso esta luna. Ansioso y no tanto, ¿verdad? Es como que te sentís raro. Me imagino que te debés sentir muy raro porque la disposición del cielo está intensa. Marte está en Escorpio. Pero este Marte a la vez está haciendo aspecto con Plutón, que es tu otro regente. La luna te pone, la luna te muestra todo. La luna, cuando se acerca nuestro sol, la luna nueva nos muestra como tipo, a ver, ¿qué estábamos haciendo? Es una fuerte evaluación, que vos sos tan valiente que vas a atravesar cualquier evaluación. Mañana la luna en tu signo, la luna nueva en tu signo, eso hace que tengas la capacidad de generar lo que se te antoje. Empezá el camino de la luna, porque no solo es la luna en tu signo, es la luna nueva en tu signo, es la súper oportunidad. Para mí hay todas las lunas importantes, pero hay dos lunas que yo no me las pierdo en mi vida. Es la luna nueva y la luna llena. Son esas lunas con las que siempre contacto para planificar mi mes lunar o mi año lunar, que también es súper importante. Vamos entonces ahora con Sagitario, el momento de la libertad, de la revolución. Estás libre, estás contento, estás bien. Pero también hubo movimientos donde te diste cuenta que había mucha más gente que te quería que la que imaginabas. Estabas mucho más apoyado. Yo creo que lo que te está pasando es ese desafío de verte como mucho más apoyado de lo que creías. Te sentías una persona querida, pero seguramente ahora digas, ¿cuánta gente realmente estuvo conmigo o se identificó conmigo? Mañana, una luna de meditación. Medita, evalúa, date otra oportunidad. El darle la otra oportunidad a alguien significa darme una oportunidad a mí mismo. Hay veces que nos damos otra oportunidad de seguir con un trabajo, de seguir con una relación. Y en definitiva lo que estamos haciendo es darnos una oportunidad a nosotros mismos. Nunca pienses en el otro. Y lo digo desde un lugar saludable, ¿no? No, le estoy dando otra oportunidad a este trabajo. Le estoy dando otra oportunidad a esta persona. ¿Vos te querés dar la oportunidad? Sí, genial. Si no, no. Chao. Se vaya todo al diablo. Porque, no, hacé lo que quieras y hacé lo que sientas que tenés que hacer. Capricornio, súper exitoso. Gran momento para vos. Me encanta verte brillar así. Mantenete en ese lugar. Disfrutá lo que estás logrando. Mañana, súper amigos, encuentros, conocidos, mucha gente que te va a estar acompañando y que viene a acompañarte en un proceso que para vos es importante. Vos siempre estás respaldando. Siempre haces como de papá de todo el mundo, ¿no? Paternás a todo el mundo. Porque no es una tarea solo exclusiva de los varones. Es una tarea de paternar igual que la de maternar. Entonces, paternás a todo el mundo. Bueno, es momento de disfrutar. Es momento de decir, bueno, hoy quiero que me cuiden. Acuario, el planificando viajes. Capaz que te animás a viajar el año que viene conmigo. Es ese momento donde uno piensa, bueno, ¿qué quiero ir? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? ¿No? Es eso o simplemente es, ¿qué me voy a poner a estudiar el año que viene? No importa qué edad tenés. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gustaría aprender? Bueno, empezá a averiguar. Pedirle a tus nietos, a tus sobrinos que te ayuden a buscar si es que no sabés. Siempre va a haber alguien que va a usar la tecnología y te puede ayudar en eso. Mañana, genial, la luna nueva del éxito. O sea, ¿cuál sería? Si yo te digo ahora que podés poner un papel, solo acuario, en un papel, una palabra que querés hacer que brille. ¿Cuál sería la palabra que escribís? Capaz que escribíla hoy y mañana plantala. Mañana plantá esa frase maravillosa que vos querés que se oiga al éxito. Y después me contás. Todo lo que uno planta crece siempre. Pisces, transformación. Pisces, qué intensa que estás. Pisces, estás como metiéndote en aguas profundas de transformación intensa. Y bueno, puede haber alguna sorpresa, puede haber algo interesante. Y mañana seguramente te confirmen un viaje o un cambio de vida radical. Es un cambio, un cambio intenso, un cambio importante, donde realmente vos tenés que estar en contacto con las personas o situaciones que te generan satisfacción. No te dejes acompañar por quien no te da satisfacción. Ni un segundo de tu tiempo en escuchar a alguien que no es música para tus oídos. Es así. Hay momentos que no se puede fumar cualquier bobada y hay momentos donde dice negativo. Nada. El cielo está bastante áspero como para estar aguantando cosas que no queremos aguantar. Hablar, gente. Hablar. Tenemos, nos quedan dos meses prácticamente de este año de acuario que fue muy intenso. Y nos sumergimos en un año pisciano. Por eso la tapa del libro. Por eso estoy deseando verlos este domingo. Para contarles de qué viene. Para contarles todo el proceso creativo de la guía astrológica del cuaderno. Porque realmente nos vamos a sumergir en las aguas neptunianas que son muy confusas. Y nos van a generar sentimientos bastante como, yo digo confusos, vuelvo a decir confusos. Como castillos en el aire. 094-027-992. Nuestro teléfono por los libros y los cursos. Y 094-585-593. El teléfono por las consultas con Natalia Ferro de Tarot y Astrología. Nos vemos mañana.